En Books of Magic vamos a transportarnos a una tierra lejana donde tendrás la oportunidad de ser recompensado por encontrar hechizos misteriosos, cofres del tesoro y un cetro de poder, mientras que puedes ganar recompensas aún mayores por rescatar a la hermosa princesa y matar al malvado hechicero. Además vamos a encontrar el libro de magia que funge como símbolo wild para obtener bonificaciones adicionales y comprobar si tu futuro es afortunado en las bolas de cristal. Esta cuadrícula de rodillos de 5x3 ofrece destellos de un mundo mágico y lo más destacado son definitivamente las animaciones cuando tienes algún acierto. El libro de magia se abre y escribe felicitaciones en una página en blanco, el cetro de poder emite un destello verde y la princesa que acabas de rescatar te lanzará un beso. Los dos símbolos de bonificación del juego, el libro de magia y la bola de cristal dispersa cumplen dos funciones. La bola de cristal dispersa puede guiarte hacia tu fortuna con ganancias instantáneas de hasta 200 mil monedas, mientras que tres o más símbolos también pueden activar 15 giros de bonificación reactivables en los que todos los premios se triplican. Recuerda que una vez que obtengas tus ganancias vas a tener la oportunidad de intentar duplicarla hasta cinco veces en la función Gumball. Solo tendrás que adivinar si una tarjeta será roja o negra para duplicar el premio en cada ocasión. Book of Magic es un juego que vale mucho la pena probar. Sus animaciones y la posibilidad de aumentar tus premios te mantendrán entretenido durante un muy buen rato. Además es apto para todo tipo de apuestas y todo tipo de jugadores. Gracias por acompañarme de nuevo. Por favor déjanos tus comentarios en este vídeo y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que veas todo lo que preparamos especialmente para ti. Nos vemos muy pronto.